Y así te puedes conectar. Hola, hola a todos. Buenos días. Hola, buen día. Buenos días a todos y a todas. Me da mucho gusto saludarlos, saludarles desde el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Es un gusto para mí, en nombre también de los posgrados de esta institución, de los colegas de la línea de investigación geoculturas, mediaciones y agencias, y de la red Napiñaca de Etnomusicología, compartir la presentación de Yurásido Amor Cardoso en la mañana de hoy. Compartimos esta transmisión en vivo en Facebook, y nos pueden dejar ahí sus preguntas para ser respondidas luego de la presentación de Yurásido Amor. Les decía que desde el Cuerpo Académico Estudios Críticos de Comunicación Política y Cultura, es un gusto haber tenido a Yurásido Amor este semestre con nosotros aquí en Estobal de las Casas. Él ha estado como investigador huésped, como estudiante huésped, durante todo este semestre. Compartimos esta invitación con los colegas investigadores de la línea, los doctores Axel Kohler y Alejandro Reyes Arias, y también con todos los estudiantes de la línea de geoculturas, mediaciones y agencias de los posgrados. Están también conectados en esta transmisión con nosotros, Claudia Giselle, José Osvaldo García, Vicente Alba, Rigoberto Solano, José Emilio Morales, Natalia Paz Arcos, Karen Liliana Pérez y Carlos Hernández. Y agradecemos al maestro Salvador Huerta, al ingeniero Salvador Huerta, su apoyo técnico para poder compartir con ustedes esta mañana los resultados de investigación doctoral de Yurásido. Bueno, esta Yurásido ha podido estar con nosotros este semestre, gracias también al apoyo de CAPES, de la Coordinación para el Perfeccionamiento del Personal de Educación Superior, de nivel superior de Brasil, de su propia universidad, la Universidad Federal de Bahía, y también del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología. La verdad es que ha sido un privilegio tenerlo a él durante todo este semestre con nosotros. Si me permiten, lo presento muy brevemente y le doy la palabra para que él nos hable de su tesis de doctorado, de todos sus avatares durante ese proceso de investigación. Esta es una investigación que él ha titulado Música Invisible, Personas y Sonoridades Excluidas. Yurásido es músico, compositor, es investigador, es artista, es productor y director musical, es un educador social y como él prefiere llamarse también un reductor de daños. Se formó en Letras y se graduó en Música en 1999, es maestro en Educación Musical en el 2007, y hizo antes una especialidad en Metodología de la Educación Superior. Ese estudiante está próximo a defender su tesis de doctorado en el programa de posgraduación en Música de la Escuela de Música de la Universidad Federal de Bahía. Su orientadora es la doctora Laila Rosa, y bueno, su doctorado es en etnomusicología. Esto que justamente nos va a compartir él hoy, es parte de su investigación doctoral, y es un gusto, de verdad, un placer para nosotros haber tenido a Yurási este semestre, un semestre, como todos sabemos, complicado como ha sido, pero sin lugar a dudas, un aprendizaje colectivo desde que llegó en el mes de enero a trabajar, a colaborar con nosotros. Sin más, me gustaría darle la palabra a él directamente, y que él corrija cualquier dato o imprecisión que yo haya cometido, y que nos comparta todo su trabajo. Bienvenido, y gracias. Hola, ¿cómo están todos? ¿Están me oyendo bien? Sí, espero que sí. Mucho gusto. Entonces, estamos hablando de música, no han hecho la musicología, antropología, ciencias sociales. Entonces, nada mejor que conversarmos con música, ¿no? Entonces, tocaremos algunos temas que hicieron parte de esas epistemologías de sentido, de esos encuentros, de esas reuniones que... en ese largo, en ese tiempo de doctorado que duró en Bahía. Entonces, algunas de esas canciones presentaron sentimientos, momentos, muchas memorias, muchas afectividades. Yo quiero empezar con esta canción de Don Lins. Y después cuento la historia, ¿vale? Y después cuento la historia, ¿vale? Y después cuento la historia, ¿vale? Yo quiero entender, que tengo cerca de la historia, ¿vale? Y después cuento la historia, ¿vale? ¡Gracias! ¡Gracias! Y pegó de tu casa, y puso en tu coche, y fue llevándola para cuidarla, muy increíble, pero el policial, el policial puso esa canción en modo repite, tú eres victoriosa, tú eres victoriosa, y ella entonces, esto marcó mucho porque sufría muchos años, para enfrentar este pedro, enfrentar este problema, y esta música es una música, y está en su memoria, ¿no? Que está en su memoria, en su forma de pensar, entonces trabajamos esta canción, ¿no? Esa canción por todo el tiempo, con Don Reconcesión, y otras como esta, de Señor Pereira, Pereira Sin Frontera. ¡Gracias! O como esta. Por ahí van tantas otras que embalaron nuestros encuentros en estos últimos cuatro años, desde 2016 hasta ahora, 2019, 2020, ¿no? Pero todo empezó en verdad en 2010, cuando yo tuve la oportunidad ya de entrar como músico en la red de atención de salud mental, de salud colectiva. Entonces, empecé un trabajo en un centro que es un brazo con una extensión de pesquisa diversificada de la Universidad Federal de Bahía, que se llama CETADE, un centro de estudios sobre abusos y terapias de drogas. Entonces, empecé ese trabajo en ese centro, que de como tres años fundamos un otro dispositivo de la red que se llama El Puente del Encontro. Y así fui desarrollando prácticas musicales con personas que estaban en situación de calle, contexto de calle, con uso abusivo de sus actividades, ¿no? O sea, en procesos de exclusión social y de vulnerabilidad social. Y es importante decir ahí, ya empezar aquí, que vulnerabilidad social es un substantivo común, es un adjetivo, ¿no? Como la persona está en vulnerabilidad, como si, o sea, bella o fea, ¿no? Pero no, es un substantivo común y puede acontecer con cualquier persona. También por algún momento puede estar en vulnerabilidad social. Pero, vamos, eh, yo quiero, yo no estoy conseguiendo pasar aquí, maestro, mi PowerPoint. ¿Puedo? Yo voy aquí, yo voy envolver aquí un poco la tela, ¿vale? Vamos ver si va a pasar. Ahí, ahora. Bueno, primero quiero agradecer, empezar agradeciendo siempre, agradecer a todas estas instituciones increíbles, a Universidad Federal de Bahía. Donde, donde hago mi doctorado, donde también hice mi maestría, a CAPES, que me ayudó a financiar. Al Instituto Federal de Bahía, Bahiano, la verdad, ¿no? Que hay un Instituto Federal de Bahía y un Instituto Federal de Bahía. Bueno, para la Bahía que yo soy profesor de música y necesito. Muchas gracias también, que me apoyan mucho. Al Movimiento de Populación de Calle, en Brasil, que aquí está Rúa, Rúa Sky, ¿vale? Donde hice mi investigación y también una asociación que apoya mucho a mi investigación. Y claro, a Unicachi, a Sesmet, a Regina Piñaga, por me abrazar de una forma muy cariñosa. Agradecer mucho a la Rosa, a la profesora Lain, también, que me abrazó de una forma muy cariñosa. Y yo tengo esa posibilidad de estar aquí, ¿no? Pero es como un gran sueño, ¿no? Creo que para todos nosotros, un estudiante de posgrado, poder viajar con estas estructuras y así crear nuevas perspectivas acerca de nuestro propio trabajo. Entonces, es tiempo de agradecer y agradecer siempre. Bueno, entonces, esta investigación se llama Música Invisible. Bueno, ¿por qué invisible? Bueno, porque nos tratamos de personas que fueron invisibilizadas y que continúan siendo invisibilizadas, ¿no? En verdad, no existe una música invisible, pero la música es una práctica social, ¿no? Entonces, ¿quién está haciendo esas personas? De exclusión social, de vulnerabilidad social. Entonces, empecé con Música Invisible, sin estos paréntesis, ¿no? Después, yo en vez de puse ese paréntesis para ahora dar un sentido más performativo, de decir que está duplamente visible. O sea, que es preciso que esté duplamente visible para estar en esta visibilidad. Vamos a escuchar ahora un pequeño audio de uno de los interlocutores de Brasil. Hice una composición que se llama Samba del Capes. ¿Qué es el Capes? El Capes es un centro de atención psicosocial que tenemos en Bahía. Entonces, en esta composición, él dice así, yo no tomo cachaça, que sería tequila, ¿no? Yo no tomo tequila, ¿no? Aguardiente, sí. Yo no tomo aguardiente y no fumo piedra, no fumo craque. Soy del Capes, soy del centro de psicosocial, ¿no? Cocaína no es azúcar. Y piedra todavía también no, ¿no? Y ahí vamos a escuchar un poco esta composición de Pereira. A ver. ¿Qué es el Capes? No tomo aguardiente y no fumo piedra, ¿no? ¡Es del Capes! O sea, la música es magia y las drogas no son dropes, ¿vale? Y ahí se fue a esas construcciones de canciones, de composiciones que tuvieron con sus usos, sus tácticas, esos momentos de pasar un poco. Bueno, gracias Laila Rosa, gracias profesora Lain por estar aquí conmigo siempre. Bueno, en este momento estuve con Jadilson, Jadilson y ese muchacho. Es una de las primeras veces que yo hice una, como si, adentré en la calle, encontré Jadilson y él hizo una, no sería una composición autoral, le puse una letra encima de una otra composición que ya existe en Brasil. Estábamos ahí en la calle, mira, ¿qué pasó? Gracias. Vamos a pasar, vamos a pasar. Bueno, ahora presentar también otros productos, bueno, otros caminos son posibles. Entonces, en uno de mis campos, que yo voy a presentar más adelante, que era el programa Corra por el Abrazo, cuando llegué hablando con sus gestores, yo tenía una voluntad muy grande de hacer un disco con esta. Esta mi voluntad, de una cierta forma, casó con la voluntad del propio programa. Y así lo hicieron. Este disco, otros caminos son posibles, posibles son un disco del programa Corra por el Abrazo, ¿vale? Donde yo tuve la oportunidad de participar como director musical de este proyecto, junto con Dayan Chequeré, que era otro profesor. Este disco está en YouTube, ¿vale? Después paso el enlace para vosotros, pero vamos a escutar un poquito de este disco que grabamos junto a un grupo de estudio de L.A.Y. Y así lo hicieron. Todas las percusiones fueron tocadas por los muchachos y las muchachas que hicieron parte del programa Cojo por Abrazo. Aquí son siete composiciones autorales y también colectivas que hicimos durante ese proceso en Cojo por Abrazo, en el programa. Y grabamos este disco en el estudio de ILEAE, que es otra organización social muy importante también de Bahía. Y es un resultado muy importante para el programa Cojo por Abrazo. Y acá yo uso como una referencia también para mi trabajo, ya que yo estuve involucrado como educador y como director de música. Después vosotros escutamos en YouTube, ¿vale? Ponen otros caminos son posibles. Vamos a adelantar porque hay muchas cositas a hablar, no a hablar. Voy a empezar con este mapa, así un mapa, un mapa mundo, pero por lo menos como conocemos, ¿no? Hoy colorido y con todas esas divergencias, problemas que tenemos ahora y tantas diferentes culturas, ¿no? Pero más para nos localizar, localizar mi investigación. Entonces, yo traigo aquí dos mapas de este concepto, ¿no? Concepto cultural también de América Latina. Entonces, tenemos ahí México y Brasil apuntando en este mapa. Pero mi investigación fue hecha en Brasil, este grande país. Más precisamente, en esta pontita que está aquí, Salvador de Bahía. Mira cómo el mapa de Bahía es muy similar al mapa de Brasil. Adelantar aquí, no sé qué pasó ahora, aquí no está. Parece que trabó un poco aquí la presentación. Voy a volver, ¿vale? Y adentro nuevamente. Parece que trabó un poco aquí nuestro. El PowerPoint, ahora, 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 ahora. Aquí estamos en el mapa de Bahía. ¿Vale? Estamos aquí, en Bahía exactamente por causa de esta bahía. Y ahora un mapa más ilustrativo. Bueno, era así, ahora no sabemos más si será así. Debido a este pedo todo. Pero yo vivo más o menos por aquí. ¿Dá para ver mi mouse ahí? ¿El mouse está pasando en la tela o no? Y la investigación fue hecha en este espacio aquí, en Salvador de Bahía. Entonces, básicamente, ahora adentrando específicamente la investigación. ¿Qué es Música Invisible? Personas y sonidos excluidos. Bueno, Música Invisible, una investigación, es una etnografía musical sobre prácticas musicales y de personas que se encuentran en situación y contexto de calle, de exclusión y de vulnerabilidad social en Salvador, Bahía, Brasil, donde también vivo. Es una investigación doctoral realizada en la Universidad Federal de Bahía, en el programa de posgrado de música, en la escuela de música. Y tiene esa línea de investigación de la etnomusicología. Y este trabajo, él pretende dialogar con estudios decoloniales y también feministas, ¿no? Las epistemologías feministas que ayudaron mucho a comprender muchas cosas que estaban realmente tapadas. Y, bueno, epistemologías feministas tanto de América Latina, pero todavía de otros territorios, ¿no? Es una investigación interintransdisciplinaria, que integra también contribuciones de los campos teóricos de las ciencias sociales, antropología, música y propietarios, musicología, pero también de la área de la salud, todavía. Yo creo que toda vez que me che aquí en el programa, queda un poco raro la... ahora. Aquí tenemos una foto muy bonita de un día de performance que hicimos con el programa, con sus beneficiarios. Este día fue una fiesta muy bonita. Conmemoramos el cumpleaños del movimiento de la población de calle. Estamos ahí con los autores, compositores, personas increíbles. Otra foto más importante, que me gustó mucho de esa foto. Aquí está Dona Conceizón, que es la señora negra, que es la primera música que yo toqué, que se llama Vitoriosa. Conta la historia de esta mujer increíble. Con todos sus problemas, pude renacer a partir de esas prácticas musicales. Gracias. Vamos a imaginar los campos, presentar para vosotros los campos de investigación. Bueno, como yo llegué a estos campos de investigación, esto también es importante. A pesar, aunque yo tenía como 5 o 6 años de experiencia en la área de la salud mental, porque, como ya le dije, desarrollé trabajos en la CETÁDICA, Centro de Estudios de Terapias de Abuso de Drogas, después con el Ponto de Encontro, después yo fui a trabajar en las obras sociales de Hermana Dulce, que fue una santa en Brasil, fue canonizada el año pasado, siempre con proyectos sociales. Entonces, yo estaba involucrado con estos centros, con estos espacios y con esas personas que ahí llegaban. Bueno, pero antes de mi investigación, antes de mi investigación, en 2016, yo tuve la oportunidad y yo fui presentado a esta investigación por el movimiento de Populación de Cayra, en la época de María Lucia, María Lucia presente, 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 presente. María Lucia es una de las líderes del movimiento de Populación de Cayra, infelizmente, y se falleció. Y, bueno, me llevó para el lanzamiento de esta investigación, que se llama Cartografía de los Deseos y de los Puechos. Cartografía de los Deseos y de los Derechos. O sea, ¿quiénes son las personas en situación de calle, al final, en Salvador de Valle? Yo tuve acceso a esta investigación, que es una investigación extremadamente cuantitativa, porcentajes de por qué las personas están en la calle, por qué las personas en la calle, qué tipo de violencia esas personas sufren en la calle. Y dentro, esta investigación presentó un sistema de garantía, de garantía de derechos, que son varias instituciones y asociaciones, que están, de una cierta forma, interligadas, y que desarrollan proyectos en busca de mejoría de calidad de vida para personas en situación de calle, busca hacer canales de sus derechos, ¿no? Entonces, esta investigación, que fue hecha antes, apresenta este gráfico. O sea, aquí son lugares, ¿no? Temos aquí la calle. Abajo de la calle, el Movimiento Nacional de Populación de Rúa, que es la población de calle. Proyecto Acher, y por todo el lado, son instituciones y lugares que apoyan a personas en situación de calle. Entonces, tenemos ahí Bocas de Rango, que serían Bocas de Comida, el programa Coja por Brazo, que es un programa del Gobierno del Estado de Bahía, los consultorios de rua, que son proyectos, donde tuve la oportunidad de trabajar y desarrollar mis proyectos, que son de CETALE, fuerza femenina, punto de ciudadanía. Entonces, todos esos proyectos están ahí. Y yo elegí para desarrollar mi investigación, el Movimiento de Populación de Calle, el programa Coja por Brazo, y yo, con mucha humildad y licencia aquí, yo acrecenté el CAPES aquí en este gráfico, ¿no? Que son los centros de atención psicosociales. Existen varios tipos de CAPES, algunos direccionados a familia, otros direccionados a mujeres, pero una investigación yo hice en el CAPES, que se llama CAPES Gregorio de Matos, que es un CAPES especializado al abuso de drogas que se queda en el Centro Histórico de Salvador, de Bahía. Entonces, dentro de algunos gráficos que esta investigación anterior me ha presentado, mira, nos tenemos aquí, en primer lugar, ¿por qué las personas, cuáles son los motivos que hacen con que las personas van a cesar esos servicios en estas instituciones que componen ese sistema de garantía de derechos? Entonces, tenemos en primer lugar, mira qué curioso, un 78,4%, las personas están ahí, ¿para qué? Para buscar comida, ¿no? Para dormir, para tomar un baño, para cesar, o sea, necesidades básicas. Abajo, con 22%, las personas buscan en esos centros, esas retiradas de documentos, no se perdió, se lascó, no tiene. Muchos servicios en Bahía, infelizmente, ainda necesitan de un documento para adentrar, o sea, está malo, va a un puesto de salud, necesitas de un documento, pero si tú eres de situación de Cali, no tienes. Pero eso es otra cosa, ¿no? Pero los muchachos procuraban esos centros para esto. Ahora, mira, en el tercer gráfico, nosotros tenemos así, las personas buscan esos centros en busca de actividades arte-educativas y socio-educativas. Y abajo, busca de moradía, o sea, la gran parte de esta población busca esas instituciones. Para actividades socio-educativas y socio-integrativas y arte-educativas, la busca es más do que buscar moradía, ¿entiendes? Entonces, así, este gráfico para mí fue como que definitivo para saber que, bueno, yo que humildemente tenía para ofertar como músico, profesor de música. Bueno, yo sabería que las personas que estarían, estuviéndose ahí y juntar la, ¿cómo puedo decir? La hambre con la voluntad de comer, ¿no? O sea, las personas estaban ahí en busca de actividades arte-educativas y yo estaba ahí para ofrecer esas actividades. juntamos los polos interesantes, ¿no? Y otra perspectiva también es porque, mira, son personas de diversos territorios diferentes, diferentes, ¿no? Entonces, cuando esas personas salían de sus territorios e iban para ese centro, yo también salía de mi territorio para ese centro, entonces ese centro se transformaba como un ámago, o sea, yo tuve como investigador la posibilidad de encontrar personas de distintas realidades, distintos trayectos y distintos territorios en esos espacios, ¿no? y también una comprensión de que la rua es un espacio de movimiento, todo el tiempo las personas que están en la calle no están en la calle paradas, están corriendo atrás de comida, donde van a dormir. Entonces, yo pensé que sería muy más interesante, muy más productivo me acercar a esas instituciones porque las personas estaban yendo ahí en busca de teatro, de música, de otras cosas, claro, pero como este gráfico mostra, más do que en busca de moradía, entonces yo sabería que yo sería una persona útil, tenía una utilidad también que quería ofertar y de una cierta forma eso también me trouxe una gran certeza, o sea, que yo no estaba postergando las devolutivas de mi investigación, o sea, las devolutivas fueron directas, o sea, en el momento que estaba haciendo la investigación existían devolutivas, estábamos ahí desarrollando prácticas diversas de ensino y aprendizaje que hoy compreendo decir mejor prácticas de transmisión porque no es solo prácticas de enseñanza y aprendizaje pero sí transmisiones para aprender y ensinar algo existen otros aspectos que están muy más involucrados con sistemas de transmisión do que son los sistemas de aprendizaje entonces yo tuve la certeza que ahí sí sería un espacio muy fecundo para hacer una investigación sobre prácticas musicales y personas en el contexto de calle y abuso de drogas entonces cuáles son fueron exactamente las tres instituciones primero representar el programa Coja por Abrazo que es una iniciativa del gobierno del estado de Bahía a través de la superintendencia de políticas sobre drogas y acolimiento de grupos vulnerables y también de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y Desarrollo Social esta institución es un programa de gobierno y su principal objetivo es exactamente hacer canar a las personas de sus derechos diversos tipos de actividades pero la arte la música el teatro son comunes los tratamientos principales de este proyecto del gobierno y yo tuve mucha felicidad de poder hacer parte aquí y y ahí grabamos el disco del programa Coja por Abrazo lo segundo sería el movimiento de población de calle que es una organización asociación digamos así creada por personas que en algún momento estuvieron en la situación de calle es una organización que tiene como objetivo mantener un diálogo constante con cualquier otra organización o personas que tenga interés en desarrollar obras y proyectos que aseguren y expandan los derechos y bienestar de una población y situación en el contexto de calle entonces todas las políticas públicas que deben ser implementadas en Bahía por ejemplo hoy deben pasar por un fórum que es compuesto por colegiado de la población en situación de calle y muchos otros movimientos sociales entonces yo puedo decir que en Bahía nosotros estamos muy adelante de proyectos sociales donde de movimientos que están apoyando y practicando cosas imaginando cosas pensando en la iniciativa para esa población y por último legué al CAPES que es un centro de atención de psicosocial que se llama Gregorio de Matos donde ese espacio se configuró para mí como un post-campo después yo conto por qué porque en verdad yo ya tenía terminado mi investigación yo hice mi investigación en 2018 esos dos primeros centros en la población de situación de calle movimiento en la población de calle y con otro brazo pero después que yo terminé los propios interlocutores interlocutoras me convidaron me llamaron y dijeron mira vamos a hacer un trabajo en esta institución entonces fue un llamado muy personal porque eran exactamente las personas que estaban en todo el tiempo para desarrollar un trabajo en el CAPES que es un servicio de salud también este CAPES también es del gobierno del Estado de Bahía y el CAPES propone un modelo prioritario de atención en la salud en Brasil está configurado como un dispositivo extrahospitalario de baja exigencia tú llegas ahí si no tienes documento no pasa nada y ahí tienes psicólogos biocupacional y tantas otras otras actividades es una referencia en Brasil los CAPES los centros de atención para personas que tienen problemas de abuso de drogas y que normalmente estas personas viven ahí en el centro de Salvador donde está ubicado y muy curioso que este CAPES está ubicado creo que va a cambiar ahora de enderezo de educación pero estaba dentro de la Facultad de Medicina y fue la primera una de las primeras universidades de Brasil también una de las más hegemónicas que tenemos entonces básicamente les presento los tres campos de investigación yo desarrollé toda mi investigación con estas perspectivas etnomusicológicas lo que es muy curioso porque estaba hablando con mi profesora y después que yo comencei a desarrollar 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 estas actividades etnomusicológicas yo miré yo tuve una mirada para todo mi trabajo que empecé en 2010 hasta 2015 y yo dije bueno yo ya hacía etnomusicología pero yo no sabía que era este nombre yo no sabía que era así que se hacía pero ya nosotros traemos con nosotros nuestras epistemologías localizadas nuestras formas de hacer las cosas nuestra sensibilidad pero fue muy importante ese encuentro entre las teorías las teorías algunas algunos conceptos que como Ulrich Beck le llaman conceptos zumbis todavía algunos son conceptos mortos vivos pero utilizamos porque no tenemos otro o sea la universidad siempre está tentando legar cerca de las realidades no y así estamos siempre en ese decir o no decir que sería pero esos fueron los campos de investigación donde desarrollé el proyecto de la investigación música invisible personas y sonoridades excluidas bueno y quiénes son las personas de fato que hicieron parte de esta investigación cómo se caracterizan estas personas entonces en primer lugar yo tuve un trabajo de crear un campo vamos a decir un campo más grande que yo llamo esa categoría de exclusión social pero claro exclusión social y vulnerabilidad social existen niveles como muchos todos nosotros de alguna forma somos vulnerables y todos nosotros también estamos excluidos de alguna cosa solo que los niveles son extremamente diferentes ¿y dónde yo fui trabajar? yo fui trabajar exactamente en ese nivel de exclusión más difícil que tiene o sea desarrollar proyectos junto con personas que infelizmente en verdad nadie quiere estar cerca nadie quiere estar cerca de un ladrón de un criminoso con abuso de drogas una persona que está en la calle ahí está un problema muy grande pero yo abrí mi corazón y fui ahí y conocí más a esas personas entonces la categorización de esa población excluida bueno es bastante heterogénea son personas que están en diversas realidades distintas realidades que están en la calle pero también están en hospitales psiquiátricos escuelas a veces nuestros vizinhos proyectos sociales programas institucionales a veces son nuestros colegas que están en nuestra sala dentro de nosotros pero no sabemos sus realidades pero son personas que están pasando un proceso de exclusión y muchas de esas instituciones que desarrollan proyectos con esas personas están dentro de esta área de la salud colectiva y de la salud mental bueno esa población está está en esta categoría de exclusión social debido a varias cuestiones varios problemas bueno ausencia de lazos familiares desempleo falta de dinero falta de plata una baja autoestima falta de posibilidades problemas con alcoholismo problemas con consumo de otras drogas es importante que dices alcohol es droga alcoholismo y consumo de otras drogas pero alcohol es una droga muy peligrosa algunos procesos con algunas enfermedades problemas también con trastornos mentales en fin la pobreza la marginalidad todas esas cuestiones hacen con que existan varios tipos varios niveles y cada categorización de personas que están en proceso de exclusión social bueno muchos de los interlocutores de este proyecto se encuentran entre 18 y 65 años miren yo también desarrollé actividades con personas menores de edad pero yo no yo no traje para tesis yo hice el trabajo que tienen que hacer en la calle en las instituciones pero yo preferí hacer ese recorte con los mayores entonces tuvimos personas de 18 hasta 65 años muchas de esas personas están en situación en el contexto de Cali y muchas también así como yo tienen problemas con el abuso de substancias psicoactivas es importante también nosotros como investigadores asumirmos nuestras prácticas entonces claro yo soy un usuario también de substancias psicoactivas desde el café la chocolate la mota y toda otra y el problema no es el uso sino el abuso de las substancias que debemos hacer con eso y cómo vamos platicar para arreglarnos y arreglar a las otras personas entonces en verdad el uso de substancias nunca fue un problema para esta investigación hasta porque muchas de las veces los interlocutores llegaban con problemas más alto con algo llegaban porque tiene que fumar una mota o fumó una piedra pero no íbamos parar de hacer música por causa de estas cuestiones al contrario introducíamos todas estas cuestiones dentro de las prácticas musicales todo era un lugar de comunión de nos acercarnos de nuestras resistencias políticas y cuando digo políticas y cuando hablo políticas estoy hablando de lo social lo económico porque todo está dentro de la política entonces la mayoría de esas personas son personas negras bueno también es importante decir que yo vivo en Bahía que como 80 85 90% de toda la población es bueno con muchos bajos ingresos económicos con muchos en plata baja educación de esta entre aspas educación tradicional que tenemos en las escuelas y muchos no llegaron a concluir un primero grado y tal sin trabajos fixos pero tenemos que nos dar nuestros retos entonces muchas actividades como trabajo de construcción ayuda para descarregar algún producto de algún camión de algún entre otro asunto algunas de esas personas también reciben alguna ayuda financiera del estado cuando digo ayuda así como un anquiler social sabe que existen programas en Brasil así es muy poca plata pero ayuda a muchas personas o cestas básicas o existen otras instituciones también no solo de gobierno o esas personas también reciben ayuda de alguna persona algún amigo o militante algún proyecto y básicamente esos fueron los interlocutores esas personas como les dicen salieron de sus territorios algunos viven en sus anquileres sociales otros en la calle y iban a estos centros al Capes Gregorio al alguien quiere hablar alguna cosa no algún micrófono abierto si puede llegar un momento el micrófono porque yo imagino que alguien quiere hablar alguna cosa muchas gracias entonces algunas de esas personas reciben ayuda como le dicen entonces esas personas nos encontramos en esos centros de investigación de esos centros de atención y desarrollamos nuestras prácticas musicales bueno una otra cuestión muy importante en esta investigación fue la cuestión ética la cuestión de investigación porque yo percebo mucho nosotros de la música de etnomusicología y tal vez de las ciencias sociales también hacemos las investigaciones pero muchos no estamos preocupados con la cuestión ética bueno ¿qué sería ética? hay pregunta ética ¿para quién? ¿para quién? para mí como investigador para mí interlocutor ética para la universidad ética para los centros de investigación los campos de pesquisa ¿para quién? eso que es ética es así yo tuve un cuidado muy grande con muchas cosas que es la cuestión del lugar de habla también yo como blanco ¿sabes? soy un profesor de una universidad de un instituto fui becario recibí becas entonces mira un hombre lleno de privilegios ¿sabes? entonces ¿quién soy yo para hacer una pesquisa con personas que están en sufrimiento? yo tuve que marcar muy bien dónde estaba hablando y para quién y con quién yo estaba hablando entonces yo busqué los códigos los códigos de ética de asociación brasileña de antropología de asociación americana también de antropología ¿cuáles serían los derechos de los antropólogos no los mujeres? ¿y cuál camino y conducción mejor conducción ética yo debería tener para mi investigación ¿no? entonces yo procuré el colegiado para hacer un parecer con la comisión ética de mi investigación y también un sentimiento libre esclarecido para presentar a esas personas de qué se trataba efectivamente mi investigación y solicitarles que si de buen grado y si quisessem participar de la investigación y así lo hiciesen entonces yo hice un y ahora claro esto era muy grande yo hice un recorte pero vosotros vamos mirar ahora las personas diciendo que si yo me llamo tal persona y yo quiero participar en la investigación de Juracido Amor Música Invisible vamos mirar un poco vale yo Alanda Silva autorizo la participación en la pesquisa Música de Juracido Amor autorizo a mi participación en Juracido Amor de Juracido de su nacido amor referente a música yo Lucas autorizo la participación autorizo a mi participación de su nacido amor de su nacido amor Gracias. 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 Muchas investigaciones antropológicas, principalmente, ¿no? Quitan los nombres de las personas. Claro, por una cuestión ética, por una cuestión de cuidado con el otro. Pero mi investigación se llama Música Invisible, ¿no? Entonces, ¿cómo yo podría quitar el nombre de esa persona? Entonces, ella tenía realmente que desear que tu nombre estivesse allí, ¿no? Porque no podría ser al contrario, al contrario. Otra cuestión también, yo empecé a escribir con los arrobas, ¿sabes? En vez de hablar ellos y ellas, entonces yo ponía el arroba, ¿no? Todos ponían un arroba. Pero yo empecé a percibir que, por ejemplo, las personas que son ciegas, que usan programas para leitura, si pusese mi trajes para leer con todos esos arrobas, ¿no? Todavía serían también excluidas por un proceso académico, ¿no? Entonces, yo tuve que reescrever todo. Entonces, yo, si yo que la palabra de interlocutores, yo hablo de interlocutores e interlocutoras, todos y todas, ellos y ellas, ¿no? O personas, y así vamos. Entonces, esa cuestión ética fue una cuestión muy importante que quiero compartir con vosotros aquí. Y, bueno, no es un consejo, pero espero que todos los investigadores hagan esta forma, ¿no? Que soliciten que las personas que realmente quieran participar, que realmente estén ahí de verdad, ¿no? Claro. Yo tuve personas que dijeron así para mí. Profesor, yo no quiero participar de la investigación, pero quiero hacer las clases de música. Yo voy a decir para las personas que no. Claro, venga, vamos a participar. Profesor, yo no quiero mi nombre en la investigación, pero yo quiero que... Y preguntar, ¿pero yo puedo usar tu habla? Sí, pone otro nombre. Cuando aconteció este caso, así lo hice. Pero, en verdad, lo más bonito es que el nombre de las personas estén en una tesis, ¿no? Para eso yo necesitaba de esta autorización. Y, entonces, es muy importante para todos nosotros, los investigadores. Vamos a tener muy cuidado con la cuestión ética. Esta es una foto que estamos ahí. En muchas de nuestras oficinas no desarrollamos solo pláticas musicales. Entonces, para la etnomusicología, en verdad, la música no necesita ser el campo teórico fundamental o central. Puede estar por los lados, ¿no? Entonces, trabajamos muchas cosas. Y, claro, procesos de respiración, alongamiento. Ahora que tú estás en tu casa, yo respiro conmigo. Y, así, vamos por toda la banda. Vamos a mirar un poco este vídeo aquí. Este vídeo cuenta la historia. Este señor que está en el centro se llama Manazinho. Y él fue un niño de calle. Y él hizo una música hablando de la dificultad de ser un niño de calle. Y ahora... Y, así... Toma llegar a ch攻, y el niño del somos humano y todos tenemos a lyx para que sean matados. En la mineza, desayveremos un niño por un niño y cada uno de los que puede ser un niño por mi nombre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí otro momento, momento pós, vamos decir, talher, en el movimiento de la población de Caia. ¡Suscríbete al canal! 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 Leandro no hace nada. Vamos para la frente. Vamos a los objetivos. Y que le llamo a que a qué pretende, de fato, esta tesis. Para qué yo estoy escribiendo, para quién, por qué. Mira, primero presentar y discutir cómo hombres y mujeres se organizaron a partir de una perspectiva musical, con los problemas postos. O sea, es decir, observar, investigar y descrever cómo se configuraron estas pláticas musicales de estas personas en estos contextos conflictivos y urbanos. O que aquí ya crea una categorización muy clara de una etnomusicología muy brasileña, que es muy diferente de una etnomusicología americana. De Europa, por ejemplo, porque estamos ahora interesados en nuestros propios problemas. adentro de nuestras propias ciudades, de nuestros propios territorios. Entonces, en este caso, un territorio conflictuoso, mas un conflicto por naturaleza, por las dificultades. Investigar también qué repertorios se realizan. Qué géneros musicales fueron más apreciados en este proceso. Para mí, una gran sorpresa, porque, claro, muchos géneros de la música popular brasileña, pero de varios estilos. Desde hip hop, samba, reggae, sambas, más la propia Bossa Nova, funk, ¿eh? O sea, qué habilidades se desarrollaron, ¿eh? O sea, eso todo también tuvo una intención de aprofundar conocimientos, entonces, sobre la interacción entre la lenguaje musical y la vida cotidiana de esas personas, ¿no? ¿A partir de dónde? Pues, de las epistemologías de los sentidos, ¿no? Que esas canciones, esas memorias traían. Porque las músicas hablan de cosas. Podemos hablar de cosas con las músicas. Que esas letras de esas canciones traían, ¿no? Entonces, comprender también las relaciones y situaciones que surgieron de esas experiencias y dinámicas, que diría, sociomusicales, ¿no? O sea, que con el tiempo se convirtieron en experiencias y dinámicas terapéuticas. Pero ahí hay una cuestión muy importante, ¿no? Mira, yo no soy músico-terapeuta. El músico-terapeuta, cuando va a atender a alguna persona, tiene como presupuesto que esa persona está por alguna uña. Entonces, yo no tenía esta perspectiva. Mi perspectiva era de hacer prácticas musicales, ¿vale? Por otro lado, la educación musical terapéutica, o sea, el final sería terapéutico, ¿no? Educar para la terapéutica. Yo todavía también no pensaba en hacer terapia con nadie. Simplemente hacer prácticas musicales. Pero, naturalmente, esas prácticas musicales, en esos contextos, fueron con muchos problemas. Fueron se transformando y se desarrollando en experiencias, digamos, socioterapéuticas musicales, ¿no? Pero integradoras y también de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Y ahí que le digo, experiencias de transmisión, mucho más do que experiencias de enseñanza. Y claro, que es un proceso de mano dupla, ¿no? Yo me transformé mucho, yo aprendí mucho, yo desarrollé mucho. Hay muchas cosas que yo aprendí mucho más, creo que otros aprendieron. Yo creo que yo como investigué mucho. Un dos objetivos también muy centrales de mi investigación, y que esta tesis se pretende, es exactamente colaborar para la desfragmentación de un imaginario social perverso que muchas personas que una sociedad enferma tiene sobre personas en situación de vida. Y aumentar también la expansión de otros horizontes epistemológicos actuales, ¿no? Y habilitar, tal vez, otras y nuevas políticas públicas. Y que este trabajo pueda colaborar con esto, ¿no? Con nuevas perspectivas para se pensar otras cosas, ¿no? Claro que también proponer debates que aborden género, raça, clase, generación, espacio urbano, territorios sonoros. Yo me recuerdo que cuando yo terminé mi maestría, en 2007, en mi universidad, nadie hablaba sobre los sectores sociales de la diferencia. Nadie hablaba sobre, tal vez sobre clase, pero sobre género y raça, nada. Y hoy en día, sabemos que hacer un trabajo sin un recorte, así, sería un trabajo falho, ¿no? Y mira, yo estoy pesquisando personas que están en problemas sociales muy grandes en Brasil. Entonces, fue muy importante traer ese recorte y las epistemologías feministas, que ahí sí me dieron toda, como dices, toda la enseñanza para que yo pudiese desarrollar esas investigaciones. Competencia. Claro, reconociendo, sí, mi masculinidad, pero reconociendo también mis aspectos femeninos, también. Somos hechos de papá y mamá, no olvidemos nunca. Pero para traer esas perspectivas y abordajes feministas para mi trabajo, fue fundamental. Sin estos aportes, este trabajo no ligaría donde pretendo que él llegue. Bueno, también investigar, también, formas de construcción de conocimiento con énfasis en la forma de apropiación musical, o sea, discutir también cómo esas personas se organizan a través de la música. Y, de una cierta forma, es una continuación de mi trabajo de maestría, ¿no? Que yo hice en circo picolino, porque yo soy músico de circo también, a más de 20 años, un beso para todos de picolino. Donde hice mi investigación, así, o sea, cómo las personas aprenden, desarrollan música, aprenden música sin tener clases de música, simplemente haciendo música. Fue así que fue hecho en circo picolino y así que yo hice. En primer lugar, yo ligue mucho para querer no dar talleres de música, ¿no? Para enseñar algo, pero eso luego fue se convirtiendo en provocaciones, ¿no? Más provocar, provocar a esas personas y así comprender que no era necesario enseñar, pero vivenciar las prácticas musicales y así iríamos desarrollando. Y con eso construí ponte esa práctica, claro, de esas análisis del campo. Pero es importante saber aquí, ¿eh? Que, vamos a hablar un poquito después, esta análisis es muy perigosa cuando tú recortas. Entonces, no quiero recortar nada. Sería, entonces, una análisis muy perigosa do que de espacios recortados, o sea. Con esas perspectivas, ¿por qué no colaborar con conceptos y contextos en los campos teóricos que yo también me acercané? O sea, de las propias ciencias sociales, de antropología, de música y de etnomusicología. Entonces, pensando en esas perspectivas, y mucho después de la práctica, yo comencé a comprender el enfoque metodológico. Entonces, es importante decir que la metodología, ella veió después, ella no veió antes. Y nunca verá antes, siempre verá después. Es imposible que la metodología legue antes. Mira, estamos hablando de personas como yo, como tú, con sentimientos, con formas de pensar, con jeitos de beber, de comer, de hablar. Entonces, primero tiene que conocer a esas personas, hacer los vínculos necesarios, estar junto. O sea, o tú estás, en este caso, en esta investigación, o tú no estás. La metodología sería esta, vamos a decir así, o tú estás o no estás. Y a partir de ese estar, imaginar cuestiones, imaginar qué posibilidades podríamos hacer en aquella clase. Muchas de las veces, claro, yo no llegaba sin plan, llegaba con plano A, B y C. Pero muchas veces lo planó A, B y C, porque la persona llegó con un abuso de una piedra, o llegó con una otra cuestión, o quería hablar sobre otra cosa. Y yo no podía perder esa oportunidad, solo porque yo, como profesor, quiero impor o decir algo. Vamos a trabajar a partir de ahí, a partir de este acontecimiento intenso, o sea, con esas tensiones, como una corda, ¿no? Una guitarra, una corda afinada. Entonces, prácticamente, yo me aprofundé, claro. Yo pesquise, a partir de ahora, pues, me acercané de una etnografía musical de Siegel, que yo tuve la oportunidad de encontrar el año pasado, y hablé un poco sobre mi investigación. O sea, ¿qué sería una etnografía musical? Básicamente, saber quién es, dónde viene, por qué viene, por qué hace, cómo está aquí. O sea, son unas preguntas básicas. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Dónde? Y a partir de esa etnografía musical, yo percebí, claro, que esta investigación estaba ubicada dentro de los marcos de la fenomenología, de la investigación cualitativa, y también de un enfoque multireferencial, o sea, a partir de muchas referencias, donde la análisis no se recorta, pero se expande. Y también, vamos a decir, de la epistemología o de la metodología más eficiente que es la epistemología acontecimental, que es de Roberto Sidney M. C., un profesor de la Universidad Federal de Bahía, que sería la epistemología del evento, o sea, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué acontece aquí? Es aquí, es ahora, está acontecendo ahora. Entonces, a partir de eso, yo comprendí, entonces, que mi investigación, sí, es una investigación participativa, ¿eh? Dialógica. ¿Por qué dialógica? Porque no solo yo fazía, vamos a decir así, las avaliaciones, pero los muchachos y las muchachas estábamos todo el tiempo criando avaliaciones, ¿no? No solo yo, no solo los interlocutores, interlocutoras, pero también los investigaciones, los campos de pesquisa. Ética, porque, claro, como ya les mostré, yo tuve ese cuidado y compartida, comprometida, engañada, colaborativa, interactiva, donde a partir de todas esas cuestiones, esos métodos y esas perspectivas tecnológicas, yo tuve ese lugar de descripción a partir de una escrita etnográfica, a partir de siglos, y también performativa, ¿no? Y esa performance tiene a ver también con traer para el texto su personalidad y también imaginación, no sé, brincar con lo real y lo imaginario. Claro, mira, esta tese no se trata de mi persona, claro que no, pero no podemos nos alejar y no podemos nos olvidar que quien escribe en alguna cosa tiene color, tiene sentimientos, tiene deseos, o sea, no es sobre mí, pero ahí está en mi tesis, a mi percepción por donde yo caminé. Los textos, las partes que yo tuve que editar, entonces, si no existe una neutralidad científica, no existe, entonces la performance también está ahí, ¿no? ¿Cómo hacemos música? ¿Por qué no performar en texto también, no? Entonces, como le dije antes, mucho más do que ensinar algo, la metodología se convirtió en provocar algo, o sea, provocar a las personas para que se expresaran a través de sus recuerdos afectivos, de sus recuerdos sociales, y esto surgió en otras cuestiones. Territórios sonores, problemas con la hambre, donde estoy, falta de moradía, falta de empleo, otras cuestiones surgieron en esta... Entonces, esas oficinas, esos taleres de música, fueron se transformando en reuniones donde las personas que participaron podrían expresarse sin culpa, sin miedo, sin temor de ser repreendidas, entonces, criamos espacios de resistencias, re-existencias políticas, tal vez así como los zapatistas aquí, ¿no? Un espacio de guerrilla, de guerrilla sensorial, guerrilla política, afectiva, porque lo pessoal es político, lo político es pessoal. ¿Vale? Bueno, y como ya dice Paulo Freire, la leitura del mundo precede la leitura de las palabras. Entonces, mucho más que ensinar a leer o aprender las cosas, la metodología fue mucho más así, ensinarnos juntos, en estos procesos de transmisión, nuestros mundos diversos, ¿no? O por lo menos, comprender las posibilidades de caminar en medio de tantos desafíos que la sociedad, en el caso, baiana y brasileña nos incluye. Algunas fotos, aquí, en la parte izquierda, por arriba, una foto de los muchachos y muchachas del programa Corra Pro Brazo, que grabamos el disco que otros caminos son possibles, en el estudio, más aquí, otras reuniones, otros talheres, aquí unas fotos de Jadilson grabando también, de villains ahí, tocando su guitarra, y me gustó mucho de decir, mostrar para vosotros a partir de aquí. Transforman el país entero en un putero, pues así se gana más dinero. A tu piscina está llena de ratones, tus ideas no corresponden a mis fatos, el tiempo no para. Yo mire el futuro, repite el pasado, y vejo un museo de grandes novedades, el tiempo no para, no para. El tiempo no para, el tiempo no para. Aquí, este pequeño video es un depoimento de ese muchacho, él acabó de participar de la mayor fiesta de Brasil, que es la fiesta de carnaval de Bahía, y nosotros tocamos con el blog Los Invisibles. Y él, dentro de esa perspectiva de avaliación dialógica, de esa, y decía así, estamos diciendo, no soy yo que avalío, pero él también le hizo su avaliación, le vamos a oír un poquito. Fue bueno, yo me divertí, atingí mi objetivo, que fue caminar, tocando, cambiamos hasta la plaza, pero cambiaron el percurso, el proyecto ya empezó, y después nosotros empezamos, y fue muy bueno. Los extranjeros se vieron fotos, le pregunté, ¿y la yuva? Ah, la yuva fue para limpiar, muy bien y tal, y ahí está, a pasar. Hay una foto, también de la banda Tambores de Alegría, estamos empezando nuestros ensayos, y en este día aquí fue uno de los primeros días que la banda Tambores de Alegría fue tocar en una presentación pública, y tocamos en la Cámara de los Vereadores, Ayuntamiento de la ciudad de Salvador de Bahía, y él dice, es la primera vez que estamos tocando aquí, vira la garra. Oh, eso. El primer ensayo en locales abiertos, en NOS, la población de calle, conocer para lutar, conocer para pelear, esta es el emblema de María Luz y del movimiento de comportamiento. Más algunas fotos, ¿vale? Aquí podemos ver los muchachos ahí ensinando a otras personas a tocar y varias otras cuestiones, las fotos del estudio, donde grabamos, y mira, yo quiero mostrar aquí en la foto de la derecha, mira, mi hija, mi hija pequeñita, está aquí conmigo. Entonces, lo que soy político, estábamos ahí, también le vi a mi hija para conocer a esas increíbles personas. Aquí más una canción que habla sobre un hip hop, que habla sobre varias instituciones de Bahía, donde M. Isaac Santos hizo esta letra. instituciones. Voy a pasar un poco, ¿vale? para la análisis, ¿no? Creo que a partir de ahora, vosotros ya conocen un poco mi investigación, ¿no? Ya saben que fue una investigación fecha en tres instituciones, yo tuve los cuidados éticos, las miradas del investigador, la metodología, ¿no? participativa, fenomenológica, multireferencial, ya saben quién son los interlocutores. Y vamos para la análisis. Esta análisis, claro que después de algunas conversas con el profesor Alain, llegamos a un consenso que no es una análisis solo de recortes, apesar de que voy a mostrar algunos recortes aquí para vosotros, pero una análisis mucho más de la estructura de todo el proceso, donde yo, como investigador, también estoy dentro y las instituciones también. Como números estatíficos, yo puedo decir que desde 2017 hasta 2019 tuvemos más de 150, mucho más do que 150 reuniones musicales, ¿no? Así, algunas en un programa Corro Abrazo, otras en un movimiento de población de calle, otras en el CAPES, Centro de Atención Psicossocial Gregorio de Matos, pero otras también en la SEMPRE, de Pobreza, de Salvador de Bahía, de Ayuntamiento de la Ciudad. En este momento, ¿o qué de facto nos conseguimos? Bueno, yo tengo certeza que ampliamos sobre algunos parámetros musicales, esto llegando a esta especificidad de ensinanza y aprendizaje en transmisión musical. No estábamos más haciendo taleres de música, como le dicen, empecé a provocar, no más ensinaciones, pero provocando, tuvimos algunos conocimientos y nos aprimoramos, nos aprimoramos los conocimientos. ritmo, melodía, armonía, forma, andamientos, movimientos, entre otros. las prácticas musicales contribuyeron también para la construcción de nuevas otras texturas en los temas trabajados. Entonces, la música era de una forma, pero colocábamos ella en otra forma. Era en samba, tocábamos en samba, reggae. Normalmente, tocábamos todo en samba, reggae. Todavía practicamos meditación, estiramiento, relajamiento, desarrollamos respiración, audición, apreciación musical, percepción de principios para hacer música. Através de la apreciación musical y la práctica fue posible perceber desarrollos en las sensibilidades en hacer música, en cómo pegar un instrumento y en el mercado. Bueno, todavía esta cuestión de afinación para nosotros hechos músicos no hay desafinación, para nosotros hay otros temperamentos. Las prácticas musicales proporcionaron también una conciencia del cuerpo. Claro, nuestro cuerpo es nuestro vector semántico. Ahí se da la expresión de la arena. Trabalábamos con ritmo, con palmas, pies, expresar con la voz, con movimientos corporales. Claro que también a través de procesos mnemónicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, por ejemplo, tenemos la semínima que es para, la coche, ta, ta. Entonces, para decir ta y ta, ta yo fazía pan, pan, café, pan, café, pan. O sea, procesos mnemónicos, o sea, palabras que gustamos, ¿no? Y traemos por un chocolate, chocolate, pan. Voy a hacer aquí el ritmo de Sambarregue usando procesos mnemónicos, ¿vale? Mira. Pan, café, pan, chocolate, pan, café, pan, chocolate, pan. Y así nos íbamos brincando, jugando, procesos mnemónicos. Esto facilitó que conocimiento sobre pulsación musical, células rítmicas, movimientos rítmicos diferentes, géneros musicales, samba, reggae, partidos altos, punk, etc. Los temas de canciones trataban de diversidad, de ciudadanía, las letras, de ocio, de educación, cultura, contribuyeron para el desarrollo de prácticas, composiciones, improvisación, interpretación. Claro que en esta análisis, para salir de este reporte, es un buen abrazo de las instituciones vulnerables y de las vulnerabilidades institucionales, vamos a decir así. Estábamos tratando con personas, le digo ahí son las vulnerabilidades, las instituciones vulnerables, mas existen vulnerabilidades institucionales. Ampliando esta análisis, lo que yo, como investigador, tuve que aprender y tuve que desaprender. Y cuánto importante esas instituciones tuvieron también que aprender y desaprender, porque infelizmente, las instituciones, bueno, desde la familia, ¿no?, que es una institución, pero las instituciones tenden a institucionalizar sus beneficiarios, ¿no? Entonces, estos son los muchachos do CAPES, estos son los muchachos do Programa Coja Pro Brazo. Entonces, sí, pero las personas, ellas se articulan y van en los espacios que tienen interés, las van a buscar sus ayudas, entonces, ellas no son, ellas no se institucionalizan, mismo que las instituciones tenden a ser institucionalizan las personas. Tuvemos y tenemos mucho que aprender y desaprender en este proceso de encuentro con estas personas. Bueno, como conclusiones de este trabajo, ya estamos llegando al final. Vale, muchachos y muchachas, solo más un poquito para cerrar. Bueno, yo puedo decir que muchos interlocutores comenzaron a invertir más tiempo en las reuniones, más dedicación, más compromiso con la música. Las propuestas también trajeron reflexiones sobre el espacio urbano, o sea, dónde vivo, quién soy, qué podemos hacer. O sea, a través de estos encuentros, de estas reuniones, aprendemos juntos, jugamos, hablamos, escuchamos, brincamos, traemos deseos, aspiraciones, construimos procesos de identitarios que colaboraron para cambiar y transformar y implantar en la vida cotidiana de estas personas nuevas otras acciones, mucho también dirigidas, no solo a cuestiones musicales, para cuidar personal, respeto, respeto, saber escuchar a otra persona. No sé, entonces la comunicación mejoró mucho, ¿no? Necesitamos tener más paciencia, escuchar a la otra persona, respetar la lectura de la otra persona, ¿no? Mas la actividad musical se configuró también como una práctica reductora de daños. ¿Y qué es la reducción de daños a eso? Si tú usas alguna droga, sabes que va a tener algún daño, tienes que reducir ese daño. En la práctica musical, cuando estábamos haciendo música, cuando estábamos usando drogas, estábamos practicando. Y cuando salimos de nuestros talheres, de nuestras prácticas, continuamos a pensar sobre música. O sea, la creación musical se demostró una actividad essencial en la vida cotidiana de estas personas, que están en vulnerabilidad social. Pues fue a partir de esta práctica musical que fue posible perceber un aumento significativo de la concentración. Y sin autoestima es imposible que hacemos cualquier cosa. Entonces, las prácticas musicales ampliaron las sensibilidades, facilitaron y permitieron un colectivo a proporcionar el bienestar. Y también promovieron escucha. A partir de las escuchas de temas musicales y de esta lectura ampliada y la discusión de los textos, aumentamos la busca por otros nuevos conocimientos. Además, es nuestro deber ampliar nuestra crítica social y diferentes comportamientos, ideas y perspectivas. Entonces, estos cambios de comportamientos colaboraron para la comprensión de procesos inerentes a la propia vida cotidiana de estas personas. Entonces, así, muchas preguntas, nuevos horizontes, menos conflictivos, comenzaron a empezar. La creación musical también se demostró ser altamente efectiva en la resolución de conflictos. O sea, donde había conflictos y llegaba a la música a se acalmar, a se apaziguar. O sea, estas reuniones definitivamente colaboraron para crear también nuevas amizades, en fortalecer lazos, crear afectos, ampliar las subjetividades. Y ahí está una materialidad. No podemos olvidar que en música, cuando tú lloras por una canción o cuando tú sorris, existe una materialidad en esto, ¿no? La lágrima es real, no es de mentira. Hay una materialidad y esto adivina una materialidad musical. Entonces, hacer música en estos espacios colaboró mucho para cambiar la vida de las personas. Principalmente a mí. Entonces, las prácticas musicales, en medio a estos problemas, fortaleceron ese sentimiento de transformación. Ya estamos ahí reconfigurando nuestros territorios, nuestros espacios sonoros. Reativamos nuestras memórias y nuestras sociabilidades. Entonces, como un fechamiento así, yo diría que que prácticas musicales en estos contextos exclusivos y conflictos, ¿cierto? pueden y deben ser caracterizadas y se entendidas como prácticas de salud. Para finalizar, yo quiero presentar para vosotros, creo que es interesante, solamente el sumario, como yo hice, el sumario de mi investigación. Entonces, primero yo empiezo con un prefacio, donde estoy presentando de una cierta forma, donde me presento, ¿no? Hablo sobre mis problemas que tuve con uso de drogas, ¿no? Y cómo adentrar el doctorado cambió mi vida. Entonces, yo presento la introducción, apresento cuáles son los... qué se trata de exclusión social, cuáles fueron los campos pesquisados, quiénes son los interlocutores, músicas que nos representan. Este capítulo está en un libro que fue lanzado aquí en Sesmeca, ¿vale? Por un beso grande a Carlos Bonfín, que se llama La música y los mitos. Este texto está en este libro. Y ahí, nos podemos ver. Yo dividí mi tesis en cinco capítulos. En este primer capítulo, Música invisible, ¿no? ¿Qué música sería esta? ¿Por qué investigar personas en situación de calle? Mi lugar de habla, ¿no? Otros aportes contemporáneos que hablan sobre este asunto. El capítulo tres, que sería etnografía musical, intencionalmente yo puse antes de la metodología y del referencial teórico, exactamente para decir cómo las voces de esas personas tienen lo mismo nivel... ¿Sabe? Para mí, Pereira, que está en campo de investigación, su voz y mi tesis tienen lo mismo nivel de un Foucault o de un Derrida si estuviesen acá. Entonces, fue una cosa intencional, traer la etnografía antes del referencial teórico. Ahí apresenta, después, un referencial teórico, la abordaje metodológica, el compromiso ético. Y, por final, el capítulo cinco, yo hice como diarios de campo. Y ahí está una cosa interesante para compartir. Esses diarios son exactamente mi momento de aporte teórico. para conocer cuáles fueron las lecturas que estaba teniendo en este momento. Y ahí escribí esos diarios, traiendo esa escrita performativa para dentro del proceso. Para terminar, yo quiero pasar un vídeo muy importante. Tiene y no tiene a ver con la tesis, pero es un momento muy importante en todo el mundo que estamos haciendo las cuestiones raciales. Entonces, no podemos no ser racistas, tenemos que ser antirracistas, antifascistas. Solo así podremos usar nuestros brasileños como blancos, quien son, para ayudar a nuestros hermanos y hermanas. ¿Vale? Entonces, yo quiero pasar un vídeo para finalizar José Lito, que es un fundador del grupo Bagunzaço en Brasil, que es un vídeo que le hice para un grupo llamado La Tribu. Y yo gustaría que vosotros disfrutasen. Y así, yo termino mi habla. Y agradezco mucho a vosotros por su atención, su cuidado, por dispuserem su tiempo para estar aquí con nosotros. Un beso muy grande a todos ustedes. Muchas gracias de aquí de Sesmeca. A todos los profesores y profesoras que aquí estuvieron. Y a todos mis amigos de Brasil, de la Feminaria Musical, Circo Picolino, Escuela de Música de UFBA, Instituto Federal de Bahía, muchas gracias. Y vamos al vídeo. El Brasil es racismo. No es que existe. Es racismo. Es racismo. Se inició a partir de aquí. Yo soy a prueba de racismo. Yo estoy aquí como escravo. Y yo estoy en la favela. Lo que está tomando intervención. La clase média brasileña tiene una idea equivocada del país que vive. Permitem y aceitan que nosotros aquí vivamos esa tortura, estos assassinatos desde siempre. Desde que el Brasil fue descubierto. Pero... Vamos a poder, tal vez, llevar esta violencia que vemos aquí para otros sectores de la sociedad. Pero aquí, yo siempre digo que aquí es un asocizal, un filial de un enfermo, y que el diablo perdió contra él. Ni un diablo más. Entonces, nada de los grasejos que un militar de clase media piensa en perversidad puede ya no haber sucedido aquí. La Bahía tiene un histórico, un mortandaje de los jóvenes negros tan absurdo. Ni la Síria, que está en guerra ahora, ha conseguido matar tanta gente. El Brasil ya está en una rota de violencia, en una guerra civil de baja intensidad. Porém, es localizada. Acontece en marcha abierta. Y estive inicio con el gobierno de izquierda, estive inicio con el gobierno de derecha. Parece que a favela, los negros, no importa qual idealismo, ellos van a ser vítima de la perversidad histórica, de la sociedad. ¿Por qué la favela está siendo reassociada a la narcotráfica? ¿Qué es la favela? Es la falta de oportunidades para participar de un mundo civilizado. Nosotros somos la periferia. Nosotros somos la parte de ellos. El narcotráfico le permite un sentido. Se hay un comércio al cual se puede participar. Porque usted tiene una arma, un poco de olhar violento, algunas palabras prontas. Y está allí, usted viene, recibe dinero por eso, trae comida para casa, compra roupa, puede salir con una garota bonita de 16 años, usted tiene 14 años. El narcotráfico le da significado. No hay empleo para todo el mundo en esa sociedad, ni él quiere dar empleo para todo el mundo. Usted no fue preparado para tener un empleo, usted ni estudó. Entonces, el narcotráfico es un sentido para esas personas. No significado de vida. Ellas se senten integradas y valorizadas. Pertesientes a algo, a una regra. Ellas saben que la muerte es un castigo que descubre esa regra. Pero vale la pena morrer. Porque solo va a morrer aquello que vive. Para vivir hay que pertenecer a alguna cosa. El narcotráfico le da un pertenimiento. La filosofía de la favela. Es nosotros mismos. 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 Pero solo viendo esto. Para entender lo que es. Las niñas. Ninguna tiene más de 12 años allí. Las niñas. 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 si no suda, si no busca su potencial, si no sobra el animalesco, la sobreviviencia a cualquier forma. Yo creo que es de esta incapacidad de botar sus grandes facultades para funcionar, aunque haya predisposición, que venga la violencia. ¿Qué es lo más duro que hay? Es lo más duro que hay, ¿no? Esas personas morren en plenitud de los desafíos. Ellas morren sin tener completado 18 años, sin tener sentido cuando fueron responsables por tener nadado hasta luego. Ellas morren sin, a veces, tener tenido el toque de la namorada, morren sin poder ver si sus padres se percibieron que ellos buscaban por ellos, por una pena, no tener miedo, por irem de la infancia. Por 27 años de proyecto social, entonces hay mucha gente que lo muere. ¿Por qué se hace lo que hace lo que hace? No tengo otra cosa para hacer, ¿no? ¿Para hacer lo que? ¿Vo fingir que no vi esto todo, que no estoy aquí, que no estoy aquí, y voy a salir de otro chato desde la vida? No tengo otra cosa para hacer. Es la pareja, solo tiene la pareja atrás. Tanto hay que ir para frente. Tanto que nosotros somos responsables por toda experiencia humana, y tenemos consciencia de esto. Podemos nos movilizar, primero con nuestro canto, con la violencia que está más próxima, para mostrar que es posible, incluso estando inércio dentro de esta violencia, ser amante de las personas, con odio, acreditar que puede construir una relación baseada en empatía. Tengo que comprender cuál es el mecanismo que hace con que ellos se comporten. Creo que cada persona, en un lugar donde está, debe se conectar con una acción, según una acción para la existencia digna de la raza, no. No importa. Tengo que tirar lo mejor que tenemos, entregar para la mujer, para que él devuelva para ella. Esta cosa es buena. Es lo que estoy haciendo. Entregue lo mejor que usted tiene. Toda la dificultad que sea para hacer esa entrega, le retornarán o que le retornarán. Algo, más o menos. ¿Qué es lo que usted está haciendo posible? No hay otra forma. No hay otra forma. Yo, más o menos, hago el papel de aquel filme, como el filme italiano, La Vida es Bela. Las cosas están sucediendo, pero yo voy a decir lo que más quiero. Tengo que contar una historia para ella. las acreditan y a veces acerquen. ¿Qué le contan? Ah, yo les digo. Sonhos, viajes, guerreros pequeños, que vencamos guerreros grandes, aquellos que acreditan, aquellos que usaron lo mejor, venceran. Entonces, mis niños que no están aquí, que morren, ellos venceran. Porque yo los vi sorriso. Y, siempre vi. Y, yo intento aproveitar infeliz al más. Y a veces 5 minutos, antes de conseguir estenderse, ya sería una hora. Es una maravilla. ¿Cómo se hace esto? Contando historias. Todo mundo quiere ver una buena historia. Histórias boas. Para que el corazón de ellos sea mudado de estas cosas. Porque la violencia, ellos ya conocen. Esa solución. Esa solución. Esa solución. Esa solución. No va a decir nada. 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 Eso es lo que más se convierte en el libro. dicen, todos quieren saber una buena historia, entonces espero que esta vez sea una buena historia y acrediten que yo me esforcé mucho para quitar que era de mí el mejor y yo solo tengo que agradecer la convivencia con esas personas increíbles y maravillosas que tuve la oportunidad de vivir esos tiempos, entonces muchas gracias y paso la palabra al profesor Alain muchas gracias Muchas gracias a ti, Yurasi ha sido una presentación extensa, pero creo que era un proyecto que todos teníamos muchos deseos de escuchar así con detalle te agradezco mucho la presentación hay varios comentarios en el Facebook y voy a subrayar el de nada menos y nada más que el de tu directora de tesis Laila dice dos palabras, pero que habla mucho de todo el trabajo que han hecho dice, es un proyecto lindo y realmente sí yo creo que es un proyecto que conmueve yo he tenido la oportunidad de leer el borrador de la tesis y estremece sobre todo la gran honestidad intelectual tuya la franqueza con la que haces un trabajo obviamente con una sensibilidad muy grande una sensibilidad humana puesto musical y poética que se trasluce en cada texto y creo que la tu presentación acompaña justamente ilustra esto que intento decir no sé si mis colegas los colegas de la línea los estudiantes que están compartiendo con nosotros en la transmisión quieren hacer preguntas sería un buen momento para compartir este espacio tenemos delante digamos una obra un trabajo que largo de largo aliento incluso referencias a proyectos anteriores al mismo proyecto de de la tesis de maestría que es un trabajo muy valioso también de Jurásia en lo que algunos nos comenta hay otros otros comentarios también en Facebook que nos hablan que nos que felicitan está apagado sí sí está apagado que también te felicitan te saludan está apagado cámara para la transmisión ya y es yo este proyecto yo siento que es que bueno no sé si alguno quiere pedir la palabra no estoy viendo que se haya notado alguno acá en el chat escuchando tex me surgió la misma impresión de cuando leí el trabajo porque es un proyecto que más que una arqueología exquisita en esos discursos locales en ese convivir y tiene detrás una una genealogía de la música busca lo no dicho la música invisible la música invisible además de estos agentes de estos actores cuya agencia es tu potencia que es otra de las grandes virtudes y y rasgos a destacar del trabajo yo veo en esa genealogía una discusión también sobre la no solo el sentido terapéutico de la música ese ese potencial extraordinario de la música para la convivencia humana sino también una discusión sobre los mismos orígenes de de la música ¿verdad? de esas sonoridades hay muchas aristas más que se podrían discutir desde la dimensión autobiográfica del trabajo y de esa esa apuesta ética del investigador que continuamente va desdoblándose en ese estar y en ese compartir con los que está con sus interlocutores y la verdad es que ahí encontramos un una una línea una otra contribución del trabajo ¿no? por su franqueza ética por esa profundidad con la que interactúa con la que busca esa esa cura colectiva esa sanación colectiva a mí me encantó esta idea de de la guerrilla de de ser un una un grupo que se reinventa que reexiste a partir de compartir esas emociones esa sensorialidad y también hacerlo políticamente porque con estos músicos con los que trabajaste porque ya de alguna manera gente que hace su música que vive su música que la siente también estuviste no solo en el carnaval sino en otras presentaciones y ese devolver una dignidad ese deber de la sociedad de devolver lo que ella misma le quitó a estas personas de devolverle de hacerlos visibles de hacerlos presentes en estos performances en esta música que queda grabada con estas pistas que podemos escuchar todos forma parte de demostrar que esas resistencias y esas reexistencias pueden ir mucho más allá de un quilombo pequeño de un espacio que territorialmente queda definido como un espacio de libertad que trasciende y muestra a todos en la sociedad que que las transformaciones que los cambios son posibles ¿verdad? Hay en ese camino otras muchas cosas que se podrían ir subrayando como méritos y también virtudes del trabajo un trabajo muy exigente quizás esa podría ser una de las preguntas que tú nos conversas un poquito más sobre la cuestión misma de las tensiones de las contradicciones no solo tuyas como investigador sino de las personas que se involucran siempre con desconfianza en estos programas con necesidad pero con desconfianza de las instituciones y que se expresan en las múltiples violencias estructurales y que las instituciones también reproducen porque ven a las personas como clientes y sus enfoques asistenciales también reducen esas agencias o las contienen y justamente tu proyecto y tu apuesta ha sido implosionar esas agencias se muestren socialmente con toda su fuerza creativa y es una reflexión sobre eso tuya sería muy interesante creo que podría interesar a los que todavía nos siguen acompañando en la transmisión y a los más colegas y estudiantes mi última observación así que no la pensé estructural pero mis colegas no me han acompañado no he visto que nadie haya pedido aquí la palabra es sobre el rol de nosotros como personas como agentes sociales agentes culturales agentes de salud que somos porque todos somos cuidadores unos de otros ahora somos más conscientes de ello después de esta gran crisis este rol del etnomusicólogo del investigador en general como mediador cultural esta capacidad no de determinar las cosas y no de mediarlas de ser un facilitador en la resolución de los conflictos de ser un facilitador en poner la escucha y el habla en relación que se puedan compartir palabras pero que se sean escuchadas al mismo tiempo en ese sentido traducido ese trabajo dialógico donde parece sencillo pero es muy complejo porque exige un compromiso un respeto fundamental profundo una ética profunda y un compromiso ético y también político de devolver a los sujetos con los que trabajamos la voz de devolver también de que ellos mismos reconozcan que su agencia es muy poderosa y que puede ayudar a cambiar no solo su propia situación sino la de sus entornos ese trabajo de movilización de un conocimiento de un saber por ejemplo el saber musical el expertiz como músico como gran músico que tú eres por ejemplo para ponerlo con honestidad en diálogo con personas que tienen sus propias experiencias musicales que pueden evocar esas experiencias musicales para reconstruir sus vidas para repensar sus trayectorias de vida hace que la mediación sea un verdadero movimiento una movilización de afectos una movilización de emociones una movilización de historias de vida que terminan siendo un movimiento de muchas referencias que socialmente también tiene eco muy poderoso entonces con esa esa reflexioncita quería darte un poquito la palabra y y no sé si quieres escuchar a otro colega el colega Axel Kohler también quería la palabra parece que lo escuchemos a él por favor Axel y luego Alejandro Reyes hola qué tal ya si compañeros y colegas me pueden escuchar la la señal ha sido bastante baja hola hola parece que no si si te escuchamos Axel disculpa ah ok bueno muchas gracias Jurassic no sabía en detalle de tu proyecto me gustó mucho sobre todo tu compromiso con la gente en la y sobre todo me llamaron la atención las las conclusiones porque claro sabemos que la música es comunicación es la posibilidad de estar juntos de vibrar juntos de sentir sentidos involucra todo nuestro ser nuestro cuerpo nuestro pensamiento nuestro corazón entonces todas las todos los beneficios digamos de hacer música juntos que tu señalaste en las conclusiones que yo sentía muy aceptados y me si me llamó la atención no lo había pensado cuando empezaste para el proyecto de estas conclusiones pues te felicito tengo una una duda desde el inicio cuando tú presentaste todas las instituciones me llamó la atención esta y la atención institucional a gente que vive en situación de calle entonces principalmente se les toma digamos como víctimas población vulnerable que ha caído porque no tiene empleo porque tiene algún trastorno mental porque es pobre porque tiene muchos posibles problemas que luego resultan en esta situación deplorable de encontrarse sin hogar sin conexiones quizás también de familiares amigos que tenían antes y están en la calle entonces justamente esta mi pregunta va a la a esta población como actores como agentes de cambio de su propia situación entonces ahí me gustaría saber y tu involucramiento con la gente en la música como un medio de expresarse de comunicarse de concientizar de estar juntos también lleva no solamente a una movilización afectiva y social entre esta población esta gente en la calle sino también apoya en movilización política para que tomen en sus manos su propia situación y busquen mejorarla salir de esta situación organizarse para estar en una vida más digna o y ahí pues eso no lo sé y la gente está quizás hay gente que yo me acuerdo que haber leído varias veces que hay gente de la calle que no quiere integrarse a una vida en las comunidades normal sino está siente que es una condición particular de sociabilidad y lo vive de manera incluso lo celebra y siente que es una forma digna y respetable de vivir no lo puedo buscar no estar en esta situación pero eso es mi pregunta y hay y tu proyecto sobre todo este acompañamiento de música junto ayuda a una movilización política organización y la que trabaja su clase y terminó más y vale se pidió la palabra Alejandro Reyes ah ok si hola se se me escucha ahora si bien perfectamente bueno este pues primero que nada felicidades y ahora si me gustó mucho la propuesta y lo que nos compartes de tu investigación de tu trabajo y tengo tengo varias preguntas voy a tratar de ser sucinto una es en los tipos de músicas que estabas compartiendo no estaba presente por ejemplo la música sertaneja y en particular el jefenchismo etc que son formas digamos de compartir historias leyendas populares no es una expresión popular muy presente como también la influencia de la capoeira inclusive del candomblé que son mecanismos de contar historias que dignifican no este y entonces bueno quería preguntarte un poco sobre la presencia digamos de eso de esas expresiones digamos entre entre la gente otro otra pregunta es que bueno en salvador hay muchísimas organizaciones proyectos etcétera que trabajan con las poblaciones con las que trabajas con poblaciones de calle etcétera y muchas de ellas que trabajan con música y expresiones culturales no de la negritud etcétera pero hay claramente una tendencia en Bahía en general de una folclorización de la negritud ¿no? la negritud está bien mientras sea para consumo del turista ¿no? para turista ver y muchas veces hay como una utilización digamos de la negritud por no como una folclorización como una mercancía y se le retira digamos su potencial político subversivo fuerte ¿no? entonces ¿cómo trabajan o trabajaron ustedes con esta cuestión que es muy problemática me parece a mí en las dinámicas políticas culturales de Salvador ¿no? y finalmente me gustó mucho el último video que nos pusiste de Joselito ¿no? pero en cierto momento él habla de la educación digamos como una como una solución o un camino o una solución una de las cosas que vemos no solo en Bahía sino en todo Brasil es que hay una cultura del genocidio ¿no? una cultura de BANJIDOMBONE y BANJIDOMOFTU y esa es una cultura que evidentemente está muy presente en las clases medias a partir del miedo de la cultura del miedo y por lo tanto de la represión etcétera pero inclusive en las periferias en las favelas entre la gente de abajo BANJIDOMBONE y BANJIDOMORTO ¿no? entonces ¿hasta qué punto la música tiene ese potencial digamos de ser un vehículo educativo para contrarrestar ese tipo de discurso que es tan prevalente y tan nefasto en Brasil en general y bueno pues lo dejaría nada más por ahí y nuevamente felicitarte y agradecerte gracias bueno yo voy empezar por tu pregunta Alejandro y para profesor Axel y después también hasta tus consideraciones tú dices cosas muy importantes mira nosotros tenemos que decir nosotros pero la sociedad tiene la característica de como como puede decir poner los locos en nuestra locura o sea poner los estudiantes en nuestra forma de enseñanza criamos nuestras cajas criamos nuestras metodologías entonces respondieron ya a esta pregunta y también un poco de profesor Axel yo quiero decir que existen muchas personas que están en la calle no solo porque en la calle no sé porque están con problemas con familia o falta de dinero pero la calle es el único lugar posible para esa persona sobrevivir y eso nos queda un poco raro porque yo tengo una casa yo tengo un coche yo tengo un trabajo entonces yo imagino que esto también todavía sería bueno para esta otra persona pero esto entra en este sistema que estoy hablando de poner los locos en nuestra locura en nuestros estudiantes o sea colocar todo que nos miramos en nuestra forma de hacer las cosas varias formas diferentes de hacer las cosas entonces muchas personas están en la calle porque es el único espacio posible de sobrevivir y claro porque yo puse ese vídeo de José Lito entre otras cosas la cuestión de educación para mí la educación es el camino fundamental para que nosotros podamos comprender las cosas pero no imaginar esta educación que está centrada simplemente en las escuelas en las universidades en los centros académicos no solo esa educación que está escrita por personas hegemónicas pero saberes epistemologías localizadas epistemologías que sofreron muchos epistemicidios o sea muchas otras cosas que no eran consideradas hegemónicas que no estaban dentro de este campo teórico de las escolas de frankfurt o de las escolas americanas fueron dito como enseñanzas medíocres que no tenían valor ¿sabe? entonces yo creo que sí que la educación no sé si es la única salida pero una grande salida y la música sí la música hace con que esos cambios puedan ser realizados es una ferramenta o sea es un fin pero también es una ferramenta de cambio entonces cuando tú hablas de esa cuestión de folclorización de la negritud yo voy pensar como yo voy a dar una respuesta a partir de un investigador que se llama Thomas Todino él cria una categorización de música entonces sería la música participativa y la música apresentacional vamos decir así o sea aquel grupo folclórico que representa aquella tradición pero eso es una performance es una cosa como tú dices una cosa para gringo ver para turista mirar en cuanto nosotros estamos en nuestros espacios políticos también de hacer música no importa mucho si la persona está cantando en otro tono no importa mucho si está perdiendo el ritmo importa que esté ahí en la comunidad haciendo las cosas y hablando sobre sistemas musicales entonces sí claro es verdad hay mucho de esa folclorización puede existir o ese nuevo concepto que es ser un pueblo baiano un pueblo de salvador de bahía claro no podemos olvidar nuestras tradiciones y nuestras historias pero en verdad este lugar de performance musical mucho más apresentacional existe sí claro que existe pero existe también performances son performances vamos a decir así que las personas están ahí viviendo su vida no están así no importa si está cantando errado no importa si está cantando cierto si está participando o sea son performances participativas y cuando tú hablas de si es otro género por ejemplo si no como queijo por ejemplo si fue una cosa que naturalmente no apareció en mi campo de investigación así sabes yo estaba abierto a todos los géneros y ritmos musicales que pudieran pudiesen llegar pero quien llegó más fuerte fue el hippie hop el samba y el samba reggae estos tres sí con géneros musicales bien fortes de investigación claro que la capoeira y la candomblé estuve siempre presente esos elementos porque muchos son capoeiristas deslegados y tal pero vivenciamos eso mucho en Bahía es así tal vez esta esta cuestión también tenga a ver con su segunda pregunta esa folclorización yo tengo que traer la capoeira para acá yo tengo que traer el candomblé para acá no yo no tengo que traer nada yo quiero que esas personas puedan decir lo que quieren decir lo sartanejo ese estilo musical en investigación no llegó sería posible podría haber llegado pero no llegó y más o menos sería eso intentando responder un poco y el profesor Axel también en esa cosa de las vulnerabilidades como le dice muchas personas están en la calle porque son un único espacio para vivir no hay otro espacio para vivir no hay otro espacio y esa tendencia que nosotros tenemos de querer colocar esas personas yo estoy aquí te ayudando entonces es una cosa muy importante yo no quiero que eso sea extraño raro pero yo nunca tuve la intención de ayudar a nadie es extraño hablar así un poco raro pero yo quiero que nos sabe así tal vez yo muy más ayudado que las personas de fato no así más como investigador como profesor yo tuve la intención de provocar entonces yo provocava las personas las cuestiones musicales si una persona llegaba con uso abusivo de una determinada substancia yo pegaba alguna música que hablase sobre eso sabe existen cantantes en Brasil como Bezerra da Silva y otros más que tratan de temas de drogas en can hacia esas prácticas para la epistemología del acontecimiento que estaba haciendo allí y también esa cosa de esa desfragmentación de imaginar siempre que esas personas están en de miserabilidad y no es verdad les cuento una historia que muchas veces me interrocutó y me dice así profesor yo no puedo más quedar aquí en tu taller porque yo tengo que salir ahora le preguntaba pero porque tiene que salir y me decía no porque yo tengo que hacer mi acupuntura en el CAPES después tengo una aula de inglés en el CAPES después tengo un educador físico después tengo que pegar comida en tal lugar después voy a dormir en un abrigo mira yo investigador no tengo acupunturista no tengo educador físico yo no tengo psicólogo para tratar de mi demanda y esta persona mismo con todos sus problemas sociales ella estaba organizada entonces la cuestión es mucho más de organización todavía estaba en la calle sí pero ella sabía dónde comer dónde dormir dónde pegar sus documentos quién procurase ser enferma tenía su psicólogo tenía su educador físico entonces eso hace parte de una desfragmentación tan importante del imaginario social y nosotros tenemos sobre esas personas porque siempre imaginamos que son personas que están ahí desterradas miserables que están en la calle porque no hay otro lugar para ir muchas sí pero muchas son en la calle porque es el único lugar posible para sobrevivir así como por ejemplo el uso de drogas muchas personas demonizan el uso de determinadas drogas pero para muchas de esas personas el uso de crack de piedra por la noche es su sobrevivencia él necesita de eso para poder hacer su reciclación para poder no morrer estar dormiendo en un sitio y llegar a otra persona y pierde en su cabeza precisa estar acordado precisa estar alerta entonces muchas de las veces el uso de determinadas substancias son cuestiones de sobrevivencia ¿sabes? entonces creo que la cuestión principal creo que la cuestión principal sería esta de de no poner así de practicarnos una inversión de mirada o sea no es solo aquello que yo miro pero lo que está me mirando y también está interpelando conmigo ¿no? cuáles son las otras cosas no son nuestros procesos etnocéntricos ¿no? nos acreditamos que lo que es bueno para nosotros puede ser bueno para otras personas muchas veces no son entonces bueno en verdad yo me olvidé un poco de las preguntas pero creo que respondió algunas pero creo que gracias de hecho tenemos otra pregunta de otra intervención de Vicenç Alba vale hola Vicenç oye pues muchísimas gracias por tu presentación y por tu trabajo yo comparto pues las felicitaciones y esta pues recepción de todo tu ejercicio de todo tu trabajo pues muy rica muy cuidada en todos sus detalles y aunque ya un poco me habías platicado en algún otro contexto de trabajo que estabas haciendo pues ahora escucharlo así ha sido muy enriquecedor y te agradezco mucho y te felicito mucho por por eso por cuidar la cuestión ética y por una serie de reflexiones que aparecen ahí en relación a la cuestión terapéutica a la cuestión metodológica en fin habría muchísimas cosas que preguntar que escuchar todavía que conversar pero me quedo con tres digamos tres cuestiones la primera tiene que ver con concuerdo absolutamente con este acercamiento no medicalizante no es decir donde tú no te pones como el musicoterapeuta que además no lo eres como tal que va a ayudar a curar asistencialista pero sin embargo reconoces que tuvo este efecto de cuidado que tuvo este efecto utilizas la palabra terapéutico no socioterapéutico entonces la primera pregunta sería cómo cómo lo reconoces o sea qué evidencias qué parámetros qué reflexiones qué cómo articulas pues este beneficio más allá del término terapéutico terapéutico que puede ser quizá aunque estrictamente quiere decir cuidado cura pero tú cómo lo cómo lo refieres cómo podrías hablar de de él el otro es esta cuestión sobre el método a posteriori que me parece fundamental si podrías decir dos o tres cosas porque generalmente nosotros tenemos que presentar el método antes cómo le vamos a hacer y entonces me parece muy importante este aspecto que lo dijiste a gran como grandes rasgos pero si podrías decir dos palabras más y la última cuestión tendría que ver con los límites por un lado con cuáles consideras tú que sean los límites de tu trabajo y por otro lado me llaman más la atención y me interesa todavía más esta cuestión que no abundaste sobre los límites institucionales que lo dijiste lo articulaste de dos maneras ¿no? me pareció muy interesante y me gustaría ver si es posible abundar un poquito sobre esto y de nuevo muchísimas gracias y muchísimas felicidades por este trabajo lindo lindís entrañable yo podría responder por favor este hola bueno yo quisiera también felicitar a Yurasi por su por su exposición por su trabajo porque resulta muy interesante también habíamos hablado en otros espacios así un poco de su trabajo y voy a leer lo que puse en el chat porque no tengo muy buena señal yo creo que esta investigación tiene unos aportes reflexivos que en sí mismo son muy importantes sin embargo lo que yo encuentro con una potencia grandísima tiene que ver con lo metodológico y lo metodológico no es algo menor por el contrario la la metodología la forma de aproximarnos aquello que nos interesa estudiar es fundamental para transformar las prácticas en investigación en ciencias sociales y humanísticas tenía más bien una pregunta y era si has contemplado como reflexiones específicas respecto al abordaje metodológico de tu trabajo que incluso digamos que puedan estar en el ámbito académico pero que también se puedan hacer circular en otros espacios porque a mí me parece muy interesante cuando cuando el doctor yo creo que eso es algo que es fundamental asumir en este momento y desde hace mucho tiempo y yo creo que tu trabajo tiene una gran potencia en ese sentido y no sé yo escuchaba la exposición y soñaba ver no sé un artículo un capítulo del libro un video o alguna cosa un poco contando como esa experiencia metodológica que en últimas implica también mucha reflexión sobre sobre uno mismo como investigador muchas gracias vale en cuanto vosotros estaban haciendo esa pregunta yo me recordé un poco de la palabra del profesor Axel y me recordé y quiero decir profesor Axel antes que así nada sería posible sin los vínculos afectivos nada sería posible y todavía ya respondiendo también a a a a en los vínculos afectivos también ninguna metodología sería posible nada sería posible sin esos en esos encontros afectivos entonces por muchas veces luego luego cuando estaba empezando la investigación yo estaba por ejemplo en el programa Cobra Brazo porque ahí también ya tenía un otro profesor de música que yo acompañé la verdad fue una parcería entonces muchas veces me pregunté así ¿qué estoy haciendo acá qué es mi investigación qué de facto voy a investigar entonces yo quiero decir que demoré un año un año y dos meses para hacer la primera fotografía para hacer la primera encuesta porque yo no yo ya conocía muchos muchachos y muchachas de otros proyectos pero ahí estábamos en otro contexto todo día fue un trabajo de confianza de confianza al punto de estar caminando por la calle y los muchachos que son ah mírale al profesor ahí el profesor está pasando por ahí otras situaciones también que bueno no está en la tesis eso pero ya estuve en una situación un poco peligrosa y llegaron los muchachos y me dijeron no este es profesor adelante profesor pasa o sea situaciones difíciles y que yo fui también vamos a decir beneficiado por ser profesor y por ter ese símbolo entonces empezando por la pregunta de de Vincent porque porque como se convirtió en muscoterapia mira yo voy a responder esto físicamente vale voy a pegar mi guitarra aquí para responder físicamente mira aquí nos tenemos esta nota aquí sol adelante de sol tenemos sol sostenido y después la pero mira abajo de la es la bemol mira la bemol y sol sostenido son la misma pero depende de la mirada que yo tenga si yo camino para acá es sol sostenido y si yo pienso para abajo es la la bemol o sea en armonía no o sea misma nota con nombres diferentes entonces yo puedo le decir eso yo no estaba buscando terapias porque yo no percebía nada como enfermo personas igual a mí claro con problemas diferentes con situaciones diferentes pero estábamos ahí practicando 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 naturalmente porque estos encontros se transformando y ahí le digo que pueden ser considerados como prácticas terapéuticas porque las personas comenzaban a llegar más organizadas yo le pedía para trazer por ejemplo músicas temas musicales ellas llegaban ellas trazían ellas pesquisaban comenzaban a llegar también de una cierta forma más aseadas para el encontro musical sabían esas personas sabían que tenían compromiso en aquel día conmigo llegaban más alegres traziendo todos estos procesos son procesos de construcción de una cierta forma terapéutica pero lo que más importa es la construcción de autoestima entonces ahora que yo ya terminei el pós campo y diría que estoy en el pós pós campo claro que una tese de doctorado no se termina una tese de doctorado se abandona tú tienes que algún momento tú tienes que largar porque es este trabajo es un trabajo siempre ahora yo recibo ligaciones llamadas de muchos interlocutores por WhatsApp entonces yo recibo una llamada de Pereira Antonio Pereira sin fronteras y hablando que quiere grabar su disco y cuando yo le agar a hacer los arreglos musicales todo eso es posible porque construimos nuestros motivos y nuestros músculos musicales que está sustentando ese muchacho que está ahí en Brasil ahora es es deseo tu auto estima de saber que es un compositor sabes entonces todas estas cuestiones sólo fueron posibles por cuestiones de vínculos los vínculos afectivos somos seres sociables somos entidades socioculturales somos personas personas son así sorimos lloramos estamos juntos claro hubo diversas cuestiones también desafíos problemas algunas peleas a veces muchachos de territorios diferentes que se encontravam en el mismo espacio pero o até de gangues diferentes pero allí estávamos platicando música conseguimos cambiar todas esas cosas en relación a la metodología infelizmente las academias y las instituciones necesitan de estos aportes y colocar una metodología para presentarse la no sea no si quieres adentrar en un dottorado aquí en Sesmeca o la Universidad Federal de Bahía probablemente tu vas a poner una perspectiva metodológica pero saibas que esa perspectiva metodológica es solamente una cuestión burocrática eso no va a suceder va a cambiar principalmente si estás trabajando con personas y si vas trabajar con personas que no conocen comunidades que no conoces seguramente esa metodología va a cambiar toda ahora infelizmente las cosas son así a veces tenemos que presentar una metodología para entrar en un curso o presentar algún proyecto pero pero seguramente así como el gamo y otros grandes y quien dice eso no soy yo la metodología viene después yo soy todo la comprobación en mi campo de investigación y la metodología es hecha después después de que después que tú conoces el campo de pesquisa después que tú conoces las personas que van trabajar y como eso también es importante para los procesos de educación para nosotros que estamos cada vez más aperfeccionando en ser profesores como es importante conocer nuestros alumnos como puedes pasar una prueba igual a todos pero ainda estamos así dentro de 100 últimos años todo cambió pero mucho poco las formas de educar a las personas miran las escolas adentro aquí en Sesmeca podría ser un hospital aquí si no fuese una escuela si parece portas corredores es así son las mismas ahí pensamos en Foucault y otros muchachos que hablan sobre esas sobre esas cuestiones pero para mí sí el método siempre virá después y si tú necesitas poner un método antes saibas que será para cumplir alguna meta pero si tú estás engajado con tu perspectiva de trabajo seguramente tu método va a cambiar y cuántos proyectos también no cambian después que las personas cuántos son muchos no son pocos y es por eso entonces esa cuestión también de los limites de los trabajos yo no sé hasta dónde ese trabajo puede llegar existen varias muchas otras cuestiones que yo no apresente para vosotros aquí en este ejemplo como yo un músico que salió de una escuela de música como yo tuve la competencia de desarrollar trabajos pero yo tuve que trabajar ahí entonces no sería importante ya que hoy en día claro la red de la salud ya compreende la importancia de prácticas musicales dentro de esos espacios no sería importante las universidades y escolas de música repensas en tus currículos también porque las escolas de música quieren formar grandes artistas grandes músicos o grandes profesores pero se ouve de otros trabajos que hay que pueden hacer con música así así también los científicos sociales y antropólogos a veces tú estudas antropología toda la vida pero después puedes trabajar en una red de asistencia social o una red de salud pero tú sales de una universidad sin esta competencia tienes que aprender en la plática entonces será que no sería interesante las escuelas también repensar en los nuevos otros currículos a partir de esas novas perspectivas y de esas y de estas límites institucionales como él dice las instituciones infelizmente tienden a institucionalizar las personas y claro cada institución tiene sus reglas cada institución tiene sus reglas y tú como un beneficiario o un usuario de ese servicio o tú se adecuas a estas reglas o tú no vas poder pertenecer a este espacio de convivio infelizmente las cosas son así cada espacio tiene sus ahora por ejemplo imaginemos las que es un problema muy serio también en Bahía y Brasil los nuevos centros de atención y cuidado que están ligados a cuestiones religiosas por ejemplo nuevas pentecostales por ejemplo entonces tú estás con problema con abuso de drogas adentra un centro de ese que tiene también un cunho religioso y es obligado a rezar diez padres nuestros por día a quedar en jejum o sea las instituciones quieren institucionalizar las personas o moldarlas a tu forma de ser y obviamente existen varios niveles de competencias de entendimiento de esas personas que están en esos centros algunas más organizadas que otras claro como más temprano el muchacho sabía dónde pegar comida sabía dónde ter psicólogo sabía dónde ter actividad física este está más organizado todavía continúa a veces usando droga también pero ya tiene un nivel de organización mejor entonces depende de personas y personas pero lo que puedo decir es que las pláticas musicales neses contextos y con esas personas floreceron traer memorias afectivas músicas antigas situaciones que pasaron de que todo eso fue se convertiendo en una mejor consciencia política una amplianción de sus propias perspectivas críticas que muchas veces son diferentes de las mías pero eso no importa ahora importa que esa persona está empezando a partir de la música como ferramenta también o sea música como un fin pero también como una ferramenta metodológica de estar ahí arreglando las cosas y traiendo otras sensibilidades también con lenguajes no verbales y todo hacer un espacio mejor de mejor convivio de mejor convivencia creo que sería eso muchas gracias Jurassic si no tenemos otra intervención tenemos muchos comentarios que podemos leer y luego ir respondiendo yo quisiera reiterarte el agradecimiento y nada que continúa la invitación ya seguiremos hablando de más proyectos y de cómo continuar pensando sobre todas estas cosas que nos dejas en la mente en este momento muchas gracias a todos los que han estado conectados tanto por aquí por Blue Jims como por Facebook y les mandamos un abrazo muy grande a todos que estén todos muy bien cuidándose mucho abrazos gracias igualmente muchas gracias hasta luego gracias muchas gracias gracias muchas felicidades muchas gracias por todos ánimo ánimo de Gracias.